Hola amigos, hoy este es el juguete del día, un Jeep Rubicon Recon 2017, una edición especial con muchos detalles para mejorar su desempeño fuera del asfalto, como si le hiciera falta. Vamos a ver que tal. Este es el Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Recon, modelo 2017. Como todo Wrangler, y más las versiones radicales como el Rubicon, es un auto padrísimo estéticamente hablando. Y que cosas que un coche tan viejo, desde 1941 existe, digamos el antecesor directo de Wrangler, el que fundó la marca Jeep, que cosas que sigue siendo tan atractivo. Y bueno, ahora que está a punto de cambiar de generación, probablemente el mes que viene, en agosto, ya debe haber un nuevo Wrangler en el mercado. Este cobra importancia por dos motivos. Primero, porque es una edición especial y todas las ediciones especiales de vehículos de nicho como este, se ven bien y cobran importancia y a la gente le gusta. En este caso, también, cuando estás muy cerca de un cambio de generación, no sabemos cómo viene la siguiente. Entonces, a lo mejor este, digamos, puede ser el último Wrangler macho. El último Wrangler realmente capaz como lo es este. Espero que no, pero ¿y qué tal si deciden poner suspensión independiente delantera, trasera o quitar la caja reductora para hacer un software que permita andar en todos los terrenos? Entonces, ¿qué tal que Jeep decide hacer esas cosas? Entonces, este vehículo cobraría una importancia todavía mayor para los amantes de este coche, que no son pocos. En esta versión, tenemos algunos detalles mejorados o que aumentan las capacidades todoterreno de un coche que ya de por sí tiene muchas de esas capacidades. Las diferencias básicas son elementos decorativos, unos funcionales como las tomas de aire superiores en el cofre, otros más bien toques de decoración como este color rojo alrededor del logotipo de Jeep. Vemos también que los ganchos de arrastre son pintados del mismo color rojo. Es igual para el nombre Rubicon, aquí en la parte lateral, vemos el Trail Rated ahí y el logotipo Record Edition. Para México, esta edición Record solo viene con 180 unidades y el precio es de 768 mil pesos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene especial? Básicamente, toda la farmacia en términos de todoterreno, caja reductora, diferenciales delantero y trasero bloqueables. Incluso se puede desconectar las barras estabilizadoras, obviamente en una condición extrema, con tal de ayudar a conseguir su objetivo que es pasar prácticamente por el terreno que sea. Y ahorita les voy a mostrar un poquito eso por adentro del coche. Fuera de ahí, es un Wrangler Unlimited como todos lo conocemos. Aquí la puerta de la cajuela te da acceso a este elemento. Levantamos también el cristal y vemos aquí el techo de lona. Este es un coche convertible, solo que está ahorita puesto con el techo rígido en su lugar. Ahí está la barra que lo protege en caso de volcaduras, etc. Y listo. Entonces, es un auto que puede ser una especie de SUV familiar. Obviamente, muy radical porque es pesado, es duro de manejar, no es del todo cómodo. Pero uno hace concesiones al Wrangler por la historia y la belleza que viene un poquito con la historia. Vemos aquí, por ejemplo, esta agarradera que se me hace genial. Parte de la lona del techo que lo vemos. Aquí están los detalles en color rojo que llenan esta unidad, como esta red que está presente en las puertas. También en la base del tablero, los asientos forrados de piel, que tiene también las costuras aparentes en color rojo, como lo podemos ver aquí. Y solo hay cabeceras en las partes laterales. Si puede venir una tercera persona aquí en medio, no va a tener tanto problema con túnel de transmisión, etc. Lo que sí no tendrá, será una cabecera propia. El tablero es el clásico tablero del Wrangler. Ya prácticamente todos lo conocen. Y ahí está. Obviamente, un coche, por ejemplo, no hay forro de tela interior en el techo. No se trata de eso. Aquí tenemos los elementos que ayudan a quitar ese techo rígido. Bocinas para el sistema de sonido, etc. Y listo. Ahí está el Wrangler que todos conocemos. Las puertas las tienes que cerrar con fuerza. Si vas normalito, ahorita me hizo quedar mal. Pero en general tienes que echarle un golpe duro y seco para que cierre. Si no, no consigues hacerlo. Vamos viendo aquí. Vamos poniendo el asiento más para atrás. Aquí tenemos el interior del Wrangler. Que es bastante bueno en muchos aspectos. Es tan bonito como siempre. Con los detalles decorativos de que les hablaba. Que está, por ejemplo, esta red. Que puede ahí, digamos, poner tal vez el celular. Aunque se va a hacer incómodo quitarlo de regreso. Las palancas de la caja normal y la reductora. Par de portavasos. Aquí tenemos una consola con dos compartimientos. Aquí adentro hay un puerto ACV y otra toma de corriente. Aquí también hay una toma de corriente de 150 voltios. Aquí en el tablero, en la parte baja, tenemos otra toma de corriente. Es así de 12 voltios. Y varios elementos de control del vehículo. Control de estabilidad, calefacción de asientos, control de inclinación, etc. El aire acondicionado es manual. Y como siempre en Jeep. Ahí nos recuerdan que la marca existe desde 1941. La guantera tiene buen espacio. A secas. Nada del otro mundo. Nadie va a estar comprando un Wrangler por ese motivo. El motor V6 3.6 litros. 285 caballos. La llave tradicional, ni siquiera es de tipo navaja. Que la ponemos aquí y giramos. Para prender el motor. Hay muchas cosas en este coche. Que se ven antiguas. Que se ven algo viejas, digamos. Esa llave es solo una de ellas. El otro es, por ejemplo, el sistema de entretenimiento. El Uconnect es muy antiguo. Si quieres conectar un celular, tienes que ir a través de todo. Un larguísimo menú que empieza con estos botones. Hablas aquí. Aparece una voz estilo computadora. Que pregunta qué quieres hacer. Te dan las opciones del menú. Dices emparejar teléfono. Y te pide para confirmar. Quieres emparejar un teléfono. O desemparejar, etc. Conectar uno y ya está emparejado. Y vas diciendo, y diciendo, y diciendo. Bueno, no tardas menos de cinco minutos en conectar tu teléfono. Es realmente latoso. Aquí están los controles automáticos de las ventanas. Subir y bajar. Un solo toque para bajar. Otro para subir. Y la caja es una caja automática de cinco velocidades. Ya lo habíamos comentado. Está también la reductora. Y tenemos aquí varias cosas que este coche puede hacer. Además del ya conocido sistema 4x4 y capacidades que tiene el Wrangler. Y entre ellos están esos dos botones. En este le picas una vez y le quitas. Le bloqueas el diferencial trasero. Le picas una segunda vez y bloqueas el diferencial delantero. Y en este desconectas las barras estabilizadoras. La marca hace hincapié que no puedes conducir con el coche a más de 28 kilómetros por hora con la barra de estabilizador desconectada. Hay un riesgo muy grande de volcadura. La barra es muy importante para la estabilidad del coche. Pero en ocasiones de todoterreno es muy importante quitarla para salir de lugares complicados. Entonces te da esa opción. Si tienes desactivadas las barras y rebasa los 28 kilómetros por hora. El sistema va a intentar reconectar mientras lo manejas. Pero puede que en circunstancias especiales necesites poner en piso plano. Que las dos ruedas estén al mismo nivel, etc. Hecho eso, yo creo que lo único que falta para que ese coche sea capaz de mover lo que sea. Es un snorkel grande. Algo que haga con que pueda pasar ríos y que esté respirador aquí a la altura del techo. Fuera de eso, este coche lo tiene prácticamente todo. Incluso la defensa adelante de nosotros está diseñada para que se pueda poner un winch o un gancho de esos que mueven el auto. Hay solo dos bolsas de aire y repito las suspensiones de eje rígido tanto adelante como atrás. Eso hace con que sea un coche pesado, sea un coche relativamente inestable. No es un auto para andar en altas velocidades, es una camioneta o un coche. Yo prefiero decir el Jeep, no me gusta decir la Jeep en este caso. A pesar de que de alguna forma se puede catalogar como SUV. Pero yo creo que tiene una personalidad propia y ya se volvió como el Rangler. Ahora, el coche, es decir, mucha gente lo usa solo para ciudad y lo que está muy bien o para rancho, lo que también está perfecto. Y en el rancho, cuando sales del asfalto es cuando lo sientes realmente rico. En ciudades es brincón, es pesado, es difícil hacer curvas. La frenada te va a tomar más tiempo que la de un coche normal. El consumo de combustible es elevado. Estamos hablando de alrededor de 5 kilómetros por litro, 6, si te portas muy bien. Y listo. Pero para tener un auto tan icónico como este, que es uno de los pocos que se ve mejor sucio que limpio. De hecho, este como que no está sucio lo suficiente. No hubo suficiente lluvia para dejarlo tan sucio como en teoría debería verse un Wrangler. Ahí está. Qué bonito coche. Yo creo que su belleza, su historia, su capacidad de todo terreno es lo que nos hace sentirnos tan enamorados de un Wrangler. Espero que ahora que llega la nueva generación, espero que Jeep no lo modifique mucho. Creo que la marca no se puede dar el lujo de modificar demasiado este coche. Porque esto es un icono, es como la clase G de Mercedes. Sí, se ve viejo, se ve cuadrado, se ve pesado. Pero así nos gusta. Así aprendimos a verlo y disfrutarlo. Entonces, espero que así no sea. Y si lo es, entonces es el tiempo de que corras por una de las 180 unidades de este Wrangler al distribuidor más cercano. Y te hagas de uno de ellos. Porque dentro de lo que es, para lo que está diseñado, el Wrangler es un productazo. Me encanta. Gracias amigos por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Dele me gusta, compártanlo, suscríbanse aquí a mi canal de YouTube. Píquenle ahí a la campanita para que llegue un aviso de video nuevo cada vez que tengamos novedades aquí en el canal. Ok. Muchas gracias. Adiós.